Antes de, déjame presentar, yo de Furio Bay, una baila bacana, en un frío aquí, con este suplemento, dale. Ok, ok, entonces yo le voy a dar, la trampa aquí ya tú sabes bien improvisar, yo estoy aquí matando, tú sabes, de Furio Bay, antes de improvisar conmigo, tú te tienes que bañar. Yo, yo, jodame paloma, aquí cuyo no rima, creo que improvisando aquí con el chute lima, ya tú sabes que lo creas, tú me quieres improvisar, pero tú crees que tú paras, yo me la voy a robar, óyeme paloma. Ok, aquí tomamos improvisando, tomando la vida, aquí está este tipo tomándose una fría, creo que paloma y creo que contigo, aquí improvisando la peluquería es ese estilo. Bueno, bueno, la peluquería es ese estilo, tú sabes que soy famoso, eso significa yo. Ya tú sabes, paloma, que soy mafioso, porque yo soy el mafioso, ahora este tiempo está celoso. Ya tú sabes, estoy celoso, y con quién es que voy a estar celoso, que lo creas, tú me quieres improvisar, pero a mí no como el paloma. Ya tú sabes que lo crees, improvisando así se entiende, tú me estás ofendiendo, maldito mojito. Bueno, no se entiende de lo que dice, nada de lo tuyo, porque tú tienes el gato de elefante y el cuerpecito de tu puño. Tú no me vas a ganar, paloma, yo soy reactivo, y la rojita significa yo soy un feo activo. Yo, 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 dice, soy un feo activo, dime qué es lo que es, paloma. Tú, tu cotorra me la comes. Dímelo, paloma, hablando tengo el son. Yo guarda 50 pesos que te remate ese pajón. Ese pajón, ese pajón, ese pajón, ese pajón, oye, qué es lo que no pune. Yo, 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 sí, por el grano de bandura. En esta banda yo te mato y estoy matando, pero míralo ahí como un muñetito. Él está bailando, él está bailando, ya tú sabes que es lo que yo. Yo creí todo, súper bien, una delicia, aquí, hay Dios. Hay Dios, lo que estoy improvisando. Antes de improvisar, lo mío loco, aquí te estoy matando. Pero oye, que los conchas, que el diablo, tú eres loco. Oye, ven acá, oye, tú te comes los mocos. Oye, tú no ves y entiendes que no puedes con nosotros, que no puedes conmigo. Oloco, inventa tú con otro. Ahora dale tú a ver que lo que es contigo. Porque en realidad, los conchas, tú no vas a poder conmigo. Tú estás loco, el coro es el vestido. Lo que me mandamos la muñeca, después le damos va a caer. Bueno, yo me hago una rayita para que me vean lindo la chica. En esta vaina ya tú sabes que estoy bien melita. Yo tengo melita y yo tengo más panco. En esta vaina ya tú sabes que lo que es, tú no completas. Y para comprarlo no te necesito una recoleta. Vamos a comprarle uno de esos libros que son a 70. Por ahí en un momento pasamos por la contraventa. En esta vaina soy una joven y tú vienes siendo 70. Ya tú sabes que lo que es, está de tú, una de menta. En esta vaina tú sabes que no puedo sentir menta. Y es que no se ve lo que aparece, es una funda de menta. Es el espíritu. Ya tú sabes que lo que es, está de tú. Ya tú sabes que lo que es, una menta de espíritu. Ya tú sabes, no sé cómo es tú. Por esa menta de espíritu sirven para la salud. Oigame para los reyes, ya llegó así por vecinos. Si tú no lo sabes, a vos que tú eres un campesino. Dime para mí, empezando de la tierra. ¿De dónde es que tú vienes? Del campo de la sierra, dime. De lo que es el mejor. ¿Tú vienes de Toquillo o es del avionero? No, 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 no. No, 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 no. Gracias.